Amor Amor Pero te seguiré Amando noche y día ¿Por qué? Me diste tu amor Para quitármelo Así tan enseguida Te miro Te miro Y no te entiendo No alcanzo a comprender ¿Por qué tanto te quiero? Te quiero Te quiero todavía Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres mía Te quiero Te quiero todavía Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres mía Aunque ya no eres mía Y luego Yo me marcharé Pero te seguiré Amando noche y día Amor 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 Te miro Te miro y no te entiendo No alcanzo a comprender Amor 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 Gracias por ver el video.